A veces un mensaje vale mucho más que cualquier cosa material. Hoy estamos trabajando con un evento que se llama Conectando Venezuela. Hoy está Cogedes, Duarico, Aragua y Carabobo. Mañana es Varinas, con Parquisimeto. Y la Fundación se está posicionando en buscar soluciones. Están dando esa oportunidad que muchos no logran tener, de lograr nuestros sueños, nuestras metas. Y de verdad que es algo que hay que agradecerles, es algo único, especial. Por aquí en el gimnasio tenemos 100 entrenadores, le estamos dando un taller de entrenadores llamado Fórmate para entrenar. Y hoy vamos a hacer donaciones a estos clubes presentes, a los entrenadores vamos a dar 100 tablas de barro sexto. De verdad sigan apoyándonos, que nosotros también le vamos a devolver nuestro apoyo, con talento, con formación, con dedicación. Estoy aquí porque creo en este país, creo en ustedes. No. 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 No.